Fue en aquel mundial de 2001 donde se mezclaron las pasiones, la del hockey y la de aquella chica. Fue un verdadero flechazo que unió nuestras almas para siempre. De esa unión nació nuestro querido Sticky Juniors. Nosotros de chiquito le inculcamos el amor al deporte. Con el fútbol era medio patadura y en carrera de 100 metros llegabas en aire. Hasta que al fin encontramos la horma de sus zapatos. Mejor dicho, patines. Cómo le brillaban los ojitos. Una vez que se los puso no paró más. ¡Qué habilidad! ¡Qué talento! La pasión por el hockey la lleva en la sangre. Ya está listo. Este es su momento. Cuadragésima edición del Mundial de Hockey sobre Patines. San Juan 2011. Argentina. El Mundial de Hockey sobre Patines es Mundial.